En otros temas que les compartimos a continuación, desde marzo de 2019, al menos unos 27 productos que integran la canasta básica mantienen grabado el impuesto al valor agregado como parte de las medidas fiscales que implementó el gobierno para recaudar más de 100 millones de córdobas en tributos. La cesta familiar está compuesta por un total de 53 productos, entre ellos alimentos, vestimentas, servicios básicos, productos de higiene personal, entre otros. Sin embargo, encarecieron por la medida cuando antes estaban exentos del IVA. El sociólogo y experto en seguridad alimentaria, Cirilo Otero, considera que las autoridades podrían quitar nuevamente esta carga fiscal a la canasta básica si existe voluntad, como ocurrirá en la Semana Patria Libre, donde los servicios y productos turísticos estarán exentos del IVA para darle un alivio económico a la familia. Veamos detalles. Ahora, el gobierno efectivamente debería de haber implementado alguna práctica de profundizar lo que ha anunciado constantemente, que es que pueda poner la canasta de bienes y servicios en favor de la mayoría de la población empobrecida a precios más accesibles. Y la reciente demostración que anunció el gobierno de que iba a quitar el IVA para los días de fiestas patrias, 14 y 15 de septiembre, me parece que es una demostración burlesca frente a una necesidad real y concreta, porque no todas las personas en el país van a hacer uso de esa exoneración del impuesto.